Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Gente B. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, Emi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy en Gente B. Juntas vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana, que comenzó con una noticia fea. El lunes, Ángeles Rawson, una adolescente de 16 años, desaparece y al otro día la encuentran muerta en el CEAMSE. Y por ahora la investigación está avanzando, hoy se citan a declarar al entorno familiar que está sospechado. Sí, realmente fue la noticia más conmovedora del inicio de la semana, sobre todo. Una chica muy jovencita, 16 años, en la salida de su clase. Desde luego que sería aventurado a esta altura que nosotros hiciéramos alguna hipótesis sobre el crimen, pero son esos crímenes que conmueven muchísimo a la comunidad. Inicialmente se hablaba de la posibilidad de una violación, eso despertó naturalmente un debate pendiente en el Congreso, que tiene que ver con un registro de violadores. A mi juicio tiene que ver también con medidas de prevención y políticas en materia de seguridad, porque seguimos estando con un estado de inseguridad y de violencia muy, pero muy complicado, que parece no tener fin y que obviamente pone todos los días en juego nuestra capacidad de asombro, de tolerancia cuando hay crímenes de estas características. Sin duda, la investigación que se está haciendo hoy, que de un plano más amplio donde se buscaba tal vez responsables de una violación, de un acoso callejero, hoy se está llegando al entorno de ella, pero no hay duda que es una noticia que ha marcado toda nuestra semana. Sin duda. Y también si pasamos a lo político, fue una semana importante, porque se escribieron las alianzas de cómo van a competir para las primarias. Sí, fue sinceramente un acontecimiento importante, en particular en el caso nuestro, nuestro partido GEN como parte del FAP, termina cerrando un acuerdo con el radicalismo y con la coalición cívica, y esto nos posiciona en la provincia de Buenos Aires como la fuerza política tal vez más importante en términos de incipiencia, de novedad, para disputar no solamente la elección de este mes de octubre, sino fundamentalmente pensar en un cambio, en una renovación política de gestión para la provincia a partir del 2015. Nosotros hemos conformado este Frente de Características Progresistas, que hoy compite de igual a igual con el potencial que tiene el Frente para la Victoria, en su versión del kirchnerismo, del ziolismo, todos juntos, compite en condiciones de igualdad con lo que es el peronismo no kirchnerista, Macri, Maza, de Narvás, y está este Frente, que es el Frente que viene a ocupar un espacio vacante de sectores progresistas, donde el ciudadano, que busca, entre otras cosas, una recuperación moral de la Argentina, va a encontrar una fuerza capaz de representarla, con una amplitud, digamos, y una diversidad de integrantes, que se sostiene en un programa, hoy parlamentario, y hacia más adelante un programa de gestión. La novedad, obviamente, son los conflictos que subyacen en el resto de las fuerzas políticas, que no han podido establecer mecanismos de unidad, que trabajan en la intriga de quienes terminarán siendo sus candidatos, así que esto nos ha posicionado a nosotros muy bien. Hay algunos candidatos muy inflados. Muy inflados, muy sobrevalorados, en realidad tienen que ver a veces con todo lo que los periodistas de la mañana a la noche escriben o dicen de ellos más que con el verdadero potencial electoral. Y en la ciudad de Buenos Aires, valga también decirlo, creo que una decisión importante, inteligente, que también mueve o marca el escenario político. Un acuerdo de una gran cantidad de fuerzas que también disputa el escenario progresista y que se ha parado muy bien, se ha posicionado muy bien en una disputa de poder en la ciudad contra el kirchnerismo y contra Macri. Así que esas fueron las novedades políticas de la semana, que obviamente van a seguir dando que hablar. 22 de junio es la fecha de presentación de las candidaturas para ir a la elección interna obligatoria, las paso en el mes de agosto, y obviamente ahí se termina definiendo la ubicación de los candidatos en las listas para llegar a la elección de octubre. Margarita, y si seguimos hablando de elecciones, esta semana el fallo de la jueza Servini de Curia declaró inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura, pero parece que el gobierno apeló al persaltum. ¿Qué significa esto? Bueno, primera cuestión, nosotros como FAP presentamos una de las demandas de inconstitucionalidad en el juzgado electoral de Servini de Curia, que además, porque ya venían habiendo otros fallos que declaraban inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, pero este es especialmente importante porque es un fallo de fondo con una jueza que tiene directamente la competencia electoral, que además de declarar entonces la inconstitucionalidad de esa reforma, también termina paralizando la elección que se había convocado para los miembros del Consejo de la Magistratura. Recordemos de qué se trata, una ley que dice que para ser miembro del Consejo de la Magistratura, los jueces, por ejemplo, o los académicos, tienen que ser electos por voto popular. Esto afecta muy seriamente la independencia del Poder Judicial. Imagínense ustedes un juez pidiendo permiso en un partido político para integrar sus listas, hacer campaña con los partidos políticos, dejar que el partido político le financie su campaña, los que van al Consejo de la Magistratura, que a su vez son los que eligen y remueven a los jueces. Esto es muy, pero muy serio y además viola el artículo 114 de la Constitución, que establece con claridad que una parte de los que van al Consejo son electos, no el resto. Por lo tanto, creo que el fallo es un fallo absolutamente ajustado al derecho y a la Constitución, el que dictó la jueza Servine de Cubría. El gobierno, obviamente, utilizando el recurso que tiene, pide el persalto y la Corte ya lo ha aceptado. Dijo además que va a fallar muy rápido. Así que nosotros esperamos que la inconstitucionalidad definitiva declarada por la Corte y la cancelación definitiva de este llamado a elecciones se va a dar antes del 22 de junio, que sería, como dije antes, la fecha de presentación de las candidaturas. Así es, y terminó una semana muy triste porque ayer sucedió la tragedia en Castelar, otra vez un choque de trenes donde murieron tres personas y hay más de 303 heridos, algunos internados en terapia intensiva, otra vez otra tragedia en el Sarmiento. Sí, Emi, algo que nos toca de cerca, vos podrías contar muchísimas de las experiencias porque sos una usuaria diaria del ferrocarril Sarmiento. Yo vivo, bueno, igual que vos, a muy poquitas cuadras, ¿no? Vas a tener también hoy aquí un invitado que te va a poder hablar muy bien de todo esto, que es Jorge Ceballos, que es un seguidor de este tema, que es además una persona que conoce mucho el ferrocarril. Sinceramente es algo que nos ha conmocionado, no solo por los resultados, sino por la insensibilidad que uno ve en los funcionarios, porque no nos olvidemos que llevamos muy poco, más de un año, de la tragedia que en ONCE cobró 52 vidas. Entonces es evidente que 52 vidas no valieron nada, porque nada se ha hecho. A mí me impactó mucho entre las cosas que escuché ayer los familiares de la tragedia de ONCE que se trasladaron a la barrera esta de Zapiola, cerca de la estación de Castelar, y algunos de ellos decían, nosotros sabíamos que iba a pasar. Y yo lo que veo también, y vos lo podrás decir, es que todo el que viaja todos los días tiene esa sensación. Es que es una suerte, uno se sube al tren y dice, bueno, no sé si voy a llegar. O sea, estás pidiendo llegar a trabajar, o sea, es un derecho básico. Claro, y cuando esto ocurre, ya no es solamente una cuestión de calidad del transporte. La persona que sube al tren con el temor, con el terror de que ese tren no llegue y terminar en una tragedia, eso en sí mismo ya es criminal. Eso ya mismo es criminal. Y además todo esto tiene que ver, obviamente, lo vamos a charlar también durante el programa, con la corrupción y con la falta de controles por parte del Estado. Pero aquí hay funcionarios del gobierno directamente responsables de las cosas que ocurren. Ya no solamente teníamos a De Vido, a Jaime, a Esquiavi, hoy también Randazzo, que encima hace una conferencia de prensa para hablar de él y no para realmente ponerse a disposición de una investigación como corresponde. Así que también no hay duda, y me alegra que podamos hacer el programa de hoy para discutir un poco de estas cuestiones, porque sin ninguna duda, el transporte, las vidas que se juegan en este tipo de tragedias son los temas de los que desde la política debemos ocuparnos. Margarita, te invito a escuchar, y ustedes también, ayer Cristina estuvo en Casa Rosada y le dedicó unos minutos a la tragedia de Castelar. Escuchemos lo que nos dice. La verdad que hoy es un día con estas contradicciones, o más que contradicciones, con estas vivencias tan diferentes. Por un lado, no puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares de todos los heridos, de los internados que están graves. Y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como estas, la verdad que nos duelen a todos. Por eso digo que es un día hoy de broncas, de impotencias, de dolor, pero también de realizaciones y de logros. La vida es así también, nada es perfecto, no tenés días perfectos, ni todo es perfecto de la mañana a la noche, ni desde el primer día hasta lo último. Es parte de la vida. El dolor sí por la parte fea que le toca de la vida hoy a algunos argentinos, y la alegría por la parte linda de la vida que sí le toca hoy a otros argentinos. Escuchábamos a Cristina decir que siente un poquito de bronca e impotencia. Yo imagino la bronca y la impotencia que sienten los usuarios, los familiares de la tragedia de once. La verdad que escuchar a la presidenta con estas expresiones da como un poco de indignación también. Sí vale la pena aclarar que hubo esta vez una reacción que no hubo en febrero del año pasado con la tragedia, que la presidenta tardó una semana en hacer una referencia. Hoy, digamos, hace un mensaje de solidaridad. Ahora, nosotros hemos hecho un relevamiento, sobre todo porque la presidenta dice, estamos poniendo todo, habla de inversiones, la verdad, de tiempo, de esfuerzo. Habla como si fuera el mejor tren del mundo. Claro, nosotros hemos hecho un relevamiento sobre lo que ha venido pasando con todos los anuncios vinculados con los planes de obra, fundamentalmente el soterramiento, que es la obra tan anunciada. Hay no menos de 5, 6, 8 veces en los que la presidenta o el expresidente Néstor Kirchner se refirieron a la obra de soterramiento. Han anunciado inversiones, han anunciado la empresa que lo iba a hacer, han traído una tunelera para acabar justamente el túnel desde Alemania, la han inaugurado y la verdad seguimos sin nada. Se ha creado un fondo fiduciario para el financiamiento, se ha anunciado esto como parte de mega planes de obras. Llevamos desde el año 2006 haciendo anuncios tras anuncios. Es una falta de respeto. En el ferrocarril Sarmiento no ha habido, ni en el último año y medio desde la tragedia de ONCE, ni respecto de la tragedia que habíamos tenido antes en el choque del colectivo con el tren en la estación de Flores, la verdad es que no ha habido ninguna tarea, ninguna tarea. Esto es lo que indigna seriamente cuando la presidenta dice estamos haciendo todo, estamos dejando todo. Sinceramente creo que uno de los problemas más graves del gobierno es, como dije antes, la corrupción, la falta de controles, pero también la mentira permanente. Y creo que estas son las cuestiones que deben llevar a la sociedad a reflexionar porque también nosotros tenemos que tener que nuestra indignación nos lleve a una acción positiva respecto de estas cuestiones. Es así, los que estamos ahí en el tren y que viajamos nos damos cuenta que antes que pinten el vagón o antes que los plasmas en los andenes necesitamos un tren que funcione en condiciones que tenga frenos y que nos dé la garantía de llegar seguros a nuestros hogares. En unos instantes vamos a estar conversando con Jorge Ceballos, el ex coordinador de la iniciativa Vía Sarmiento. Seguimos en Gente B y nos acompaña Jorge Ceballos, el ex coordinador de la iniciativa Vía Sarmiento y estuvo el día de la tragedia de Castelar. Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. ¿Podrías contarnos de qué se trata esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa de los usuarios de Sarmiento. Yo soy también usuario del Sarmiento y surgió un poco a partir de la tragedia de Once porque nosotros, como vos bien referías antes, todos los que viajamos sentimos... Sabemos lo que es. ...lo que es la inseguridad previo a la tragedia de Once, pero bueno, ¿uno qué hace? Si va a pensar de que le va a pasar un accidente, la verdad que no se sube el tren. Entonces, leo el diario, los jóvenes se ponen los auriculares, escuchan música, otros leen un libro, etc. Pero bueno, después pasó lo que pasó en Once. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y nosotros, bueno, empezamos a hacer un relevamiento con planilleros que en una franja horaria de 8 o 22 horas van haciendo una especie de auditoría de la situación de las formaciones, de los vagones y de la estación misma. Y bueno, nos arroja resultados que un poco adelantaban esto de que podía ocurrir lo que ocurrió lamentablemente en Castelar. Jorge, ¿estuviste ayer ahí en el lugar? Sí, sí, estuve ahí en horas de la mañana. Bueno, estuve viendo un poco la desesperación de la gente que estaba arriba, de la formación del tren, de los familiares que empezaron a acudir también en busca de posibles usuarios. Porque uno siempre piensa que viajó. A mí me llamaban, mi familia me llamaba preguntándome si yo estaba también arriba del tren. Bueno, eso le pasaba mucho, crisis de llanto. Y sí quiero destacar la solidaridad de los vecinos que cuando no había todavía ni camillas ni cómo atender a los heridos, ellos sacaron puertas de su casa, frazadas y llevaron allí un colegio del lugar donde aterrizó inclusive el helicóptero, uno de los helicópteros. Bueno, en ese colegio se recolectaron frazadas y se llevaron mesas para poder improvisar una atención hasta que llegaron las ambulancias que tardaron un poco. ¿Tardaron mucho en llegar? Pero bueno, el gesto de solidaridad de la gente a veces se contrasta con la indiferencia de los funcionarios que advertidos por esto no han resuelto la cosa. Jorge, ustedes el año pasado se reunieron con Randazzo. ¿Qué le dijeron y qué respuestas tuvieron? Bueno, le llevamos las cifras concretas. Le dijimos, bueno, acá nos aparece un 20% de las puertas y ventanas o que están rotas o que están abiertas en el caso de las puertas. Le llevamos el problema del tercer riel que está descubierto y que es la fuente de alimentación eléctrica, por ende el que pasa por ahí, que es algo bastante usual porque las formaciones se quedan entre estación y estación y los pasajeros muchas veces abren manualmente la puerta y se bajan y van a ver si toman, digamos, otro medio para llegar a su trabajo y bueno, cruzan. Yo he visto un perro en la estación de Merlo tocar en contacto con ese riel y bueno, si vos pensás que explotó, si le pasa a una persona, la verdad que es un espectáculo que no se lo deseo a nadie. Le planteamos el problema de las estaciones que tienen problemas para acceso a los discapacitados, pero ni siquiera tienen un protocolo de evacuación. Y después la frecuencia que incide en el problema de la seguridad, hay un promedio de 11 a 12 minutos de frecuencia, pero eso es promedio. Tenés a veces una formación que llega a los 3 minutos y otro que tarda 30 y eso implica que en los horarios pico la gente viaje... Van abarrotados los trenes. Y cómo ganado es lo que se ha popularizado en la expresión de los vecinos que viajan ahí respecto a las condiciones que se viajan. Todo esto constituye en sí mismo factores de riesgo. Después tenés este tema de que las puertas están rotas, son unidades del año 60 y los coches, los que se dicen nuevos, en realidad son reformas que se han hecho sobre la base de esos coches viejos, digamos. Son los viejos Mitsubishi japoneses, que los que vendieron esto en sus momentos en los 60, en los 80 visitaron el país y estaban asombrados a que todavía lo estuviesen en funcionamiento. Y un sistema de freno que se puso en evidencia acá, que no tiene ningún reaseguro. Entonces, ahora cuando veo la intención de poner todas las cargas en el maquinista, más allá que la auditoría tendrá que determinar qué pasó efectivamente, lo que no hay que olvidarse es que este es un transporte público, que no es un taxi que van dos o tres personas. Van millones de personas que se transportan en el transcurso de un mes. Entonces, si eso no tiene un control estatal, hasta también de la formación y el estado de salud de los conductores, también en última instancia el estado tiene una responsabilidad. Y bueno, parece que no se asume. Ya cuando ocurrió lo de ONCE... Deslindan responsabilidades. Y al chico este Menghini, la primera declaración de una de las ministras fue, ¿qué hacía en ese vagón que no era... Un lugar equivocado. Claro, no era el lugar para viajar. Bueno, es una costumbre en esto de poner en la otra persona las responsabilidades propias. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, por hacernos entender cómo funciona el Sarmiento. Nosotros en un ratito seguimos con Magen TV. ...del transporte público. No es la primera vez que lo hacemos porque desde el GEN nos preocupa este tema y tenemos propuestas y proyectos. Hemos hablado con Ricardo Vago, que es diputado provincial y él es el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados Provincial. Escuchemos lo que nos contaba. El problema que vos tenés, que es un problema de seguridad, es que están los pisos picados. Cuando aparece toda esta línea a esta altura, quiere decir que el empalme de la chapa del piso con la chapa del frente está oxidado y salta la pintura por el óxido. Esto produce, acá está agujereado, aquí está agujereado, aquí está agujereado, que el vagón pierde, ante la posibilidad, esperemos que no es de cualquier colisión, total capacidad de resistencia y se aplasta. Que es el fenómeno que pasó tristemente en el accidente de once. Ricardo Vago nos mostraba las condiciones del tren. Sí, en realidad el problema de fondo es la falta de inversiones destinadas al mantenimiento, falta de inversiones por parte de la empresa que estaba obligada a hacerlo y falta de controles del Estado, que siguió inyectando recursos durante todos estos años a las empresas que no han cumplido con nada y el gobierno nada ha hecho atrás de eso. Durante estos años miles de millones de pesos se transfirieron a las empresas para que hagan inversiones en el mantenimiento de los vagones. Porque en definitiva, como explicaba el diputado Vago, eso serviría para evitar los accidentes. Los accidentes tienen que ver justamente con la falta de inversiones hoy en el tren, tanto en el ferrocarril Sarmiento como en los otros que estamos viendo con el diputado Vago. Millonarios subsidios que van a parar a otro lado y no para mejorar el transporte público. Ahí es donde está el tema, obviamente, de la corrupción. También hablamos con Rubén Pollo Sobrero, él es un dirigente sindical que viene trabajando a favor de los usuarios y los trabajadores. ¿Has visto cómo se gesta un triángulo de corrupción que puede llegar a la muerte de 52 personas y que ese triángulo de corrupción formado por gremios, empresarios y gobiernos no solamente este, sino los anteriores también, ha llevado a muchas muertes, porque no solamente son las 52 de 11, es el caso de Mariano Ferreira, que es por el mismo caso, el de Flores y un montón de masacres que ha habido en el ámbito ferroviario producto a eso, a la corrupción. Esto va a haber un cambio real cuando el ferrocarril cambie de mano de los empresarios y los gremios y pasen a estar en manos de los trabajadores, de los usuarios y del Estado controlándolos y no como hicieron hasta ahora, que fueron cómplices. Sobrero nos hablaba del triángulo de corrupción entre gremios, empresarios y funcionarios. Y Sobrero sabe de qué habla, entre otras cosas porque Sobrero es uno de esos sindicalistas, a mi juicio, más serios. No solo porque sabe, porque conoce, porque realmente está en ese lugar y trabaja en el ferrocarril Sarmiento, sino porque además es de los pocos dirigentes sindicales que durante toda su carrera como representante gremial sigue viviendo en la misma casa. Vive con la humildad, con la sencillez que tiene que tener un representante de los trabajadores, por eso es que nosotros le damos tanto crédito a este tipo de testimonios. También hablamos con María Luján Rey, mamá de Lucas. Ella es una de las caras más visibles de esta tragedia y viene luchando para pedir justicia. Las respuestas que esperamos son las respuestas que espera el país. Que se hagan cargo de la tragedia, que asuman la responsabilidad política, que les compete, que sepan que hace casi 10 años que están gobernando y que jamás tuvieron una política de Estado en función de ferrocarriles. Los invito a escuchar también la segunda parte con la nota al pollo sobrero. Acá nosotros no transportamos galletitas, transportamos gente. Entonces esto no puede estar en manos de empresarios que lo que buscan es la ganancia. Vos lo que tenés que buscar como ferrocarril, como transporte público, es un beneficio para el país. Vos lo que perdés con boletos muy baratos, el país lo va ganando porque vos transportás gente, transportás fletes, transportás un montón de cosas que ellos hacen a la economía también del país. Sobrero decía, no transportamos galletitas, transportamos gente. Y somos nosotros los que viajamos todos los días en ese tren. Sí, yo siento que María Luján y Sobrero son un poco el rostro humano que tienen este tipo de tragedias y que tienen además el servicio de transportes, la gente que viaja todos los días a su trabajo, los jóvenes a estudiar. Por lo tanto, esto debería, merecería otro tipo de tratamiento. Nosotros al respecto venimos trabajando con un proyecto que presentamos ya hace bastante tiempo en el Congreso para establecer un sistema federal de control de cómo se presta el servicio ferroviario. Compuesto, entre otros, por los trabajadores y los usuarios que son figuras principales, digamos, en el control de cómo funciona que deberían presentar un informe anual a través de un consejo integrado también por universidades, por asociaciones de consumidores, de defensa del tren, digamos, una cantidad de personas y de organismos que pudieran ejercer este control y hacer un informe para ver cómo se mantienen, si se han cumplido las inversiones, si se han pagado los canons, cuál es el estado de mantenimiento de toda la estructura, entre otras cosas, la capacitación del personal también, que es obviamente muy importante. Nosotros creemos que la participación popular fortalece el sistema democrático y este mecanismo de control y participación social a través de trabajadores, usuarios y organizaciones de la sociedad civil sin ninguna duda serviría para que tuviéramos un mejor servicio ferroviario y evitar tragedias como las que hemos vivido el año pasado y esta nueva semana. Es sin dudas el usuario el que tiene la posibilidad de decir esto no funciona, esto, no sé, llegamos tarde, por tal motivo. Sí, exactamente, por eso es que nosotros queremos darle al usuario, al trabajador, pero insisto mucho en la participación también de otras organizaciones. Esta es la posibilidad que tenemos de dar respuesta a una sociedad que como decía María Luján está reclamando indignada por el tipo de servicio inhumano que tenemos. Esperemos que no tengamos que hacer más estos programas dedicados a tragedias y que se resuelva porque como todos sabemos la corrupción mata. Así es, Emi, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, a ustedes por acompañarnos y estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de GEN TV. ¡Gracias!